Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy chicos vamos a ver una tanda de spots en diferentes mapas Muchos de estos spots la verdad es que me los habéis pasado vosotros por Instagram o por Twitter Así que aprovecho para mencionar que bueno tenéis aquí arriba y aquí abajo mi Insta y mi Twitter para pegarle un buen follow Y ahí pues me podéis poner mensajes, me podéis escribir el spot que habéis descubierto, me lo podéis enviar si lo habéis grabado Bueno podéis contactar conmigo que la verdad es que suelo estar bastante activo Así que bueno agradezco ahí el buen follow Y nada nada dicho eso vamos con el primero de todos que además me lo envió ya os digo un chico creo que por Instagram si no recuerdo mal Se llama Joan y bueno es un spot que me lo paso hace muchísimo prácticamente cuando salió este mapa Y bueno ya creo que es bastante popular pero bueno vea lo tenía ya apuntado se me olvidó subirlo y lo voy a subir ahora Pero bueno muchísimos lo conoceréis seguro y este spot consiste en pillar respawn con C4 Para ello lo que haremos será obviamente venir al mapa de territorio remoto que por cierto en inglés creo que se llama outbreak Puede ser la verdad es que no lo sé bueno En el caso tenemos que venir a esta ventana de la zona superior de garaje Y una vez que estemos aquí la gente generalmente lo hace con una cámara de Valky Vosotros lo podéis hacer como queráis vale La gente generalmente os digo que tira por aquí sale para afuera tira cámara para afuera Vuelve a meterse y cuando la cámara cae que la tenemos aquí tenemos un ángulo estupendo Que además fijaros que lo bien que me ha caído esto generalmente suele caer en el suelo Pero mira oye me acaba de salir un spot de lujo Cuando la cámara ya está colocadita lo que hace la gente es directamente salir y tirar un C4 vale Tampoco hace falta ser 100% preciso es como que lo tenéis más o menos al aire No vamos más o menos caerá donde digo yo que vais a pillar respawn vale Y este sitio es concretamente bueno no se ve con la cámara porque está justamente delante del furgón Pero bueno ahí está no lo que he dicho delante del furgón Como veis el C4 bueno en este caso se nos ha perdido un poquito creo que en el Ahí está detrás del furgón vaya no delante Y ya veis que cae pues justamente aquí y aquí muchas veces los enemigos respawnean por esta zona Vale bueno perdón respawnean un poco por esta zona avanzan Rompen esta cámara y muchas veces pasan o por aquí o pasan directamente por esta zona O sea que hay bastante probabilidad de llevarse una kill De todas formas nunca tenéis el C4 si no estáis 100% seguros de que os vais a llevar esa Esa bueno esa kill esa bajita ¿no? Entonces lo he dicho vosotros salís supongamos que hemos salido ya Tiramos el C4 y todo y depende del ángulo que tiréis pues el C4 caerá o delante o detrás del coche También puede ser que os caiga encima pero sería bastante mala suerte os digo ¿eh? Porque por lo general ya os digo que cae ahí o aquí como habéis visto delante Además con el C4 con la cámara siempre podéis investigar donde ha caído por audio y demás y explotarlo No es un spot que funcione 100% a la perfección pero si que es una que bueno va bastante guay Así que ahí lo tenéis y ahora vamos con otro Y estamos ahora chicos en el mapa de Chalet Estamos como estáis viendo en la zona de motos de nieve y por supuesto la bodega Y aquí bueno Julio nos ha enviado un spot ¿vale? Que es un suscriptor también me lo envió Bastante bueno ya que es una implementación de un spot que yo ya subí Él lo ha mejorado Entonces bueno el spot que yo subí era muy sencillo Se hacía con mute servía más que un spot de matar era un spot de bloqueo con mute Y bueno y Julio ya os digo que lo ha implementado para que sea un spot de matar Entonces ¿qué hacía yo? Que además subí el tutorial hace tiempo Pues reforzábamos esta hatch ¿vale? Que yo ya la he reforzado Pero nada la reforzáis Os bajáis para abajo con mute Este ya os digo que es el spot viejo Y si os subís aquí justamente a estas cajitas Podíais colocar el mute de tal forma que bloquease la hatch ¿vale? Si lo ponéis justamente por aquí Podíais bloquear la hatch con el mute Entonces lo que os digo Julio ha hecho una mejora Y es que si te colocas aquí Y tiras una piñita de impacto por esta zona ¿Vale? Podéis también tirar otra piña de impacto Como estáis viendo ahí al fondo Vamos a tirarla bien A ver si nos sale Ahí va Vale perfecto Y con esa doble piña de impacto Que sí que es verdad que bueno Os arriesgáis a dejar esa pared abierta Pero bueno muchas veces la abren La cierre eso ¿no? Así que una vez hecho eso Como veis desde aquí podéis volarle el cráneo Al que se coloque por la zona del coche La verdad es que está bastante guay el spot No os voy a decir que no Está muy chulo Y además también si nos ponemos en plan ya Tiquismiquis ya es que no me quedan piñas de impacto Pero si nos... Madre mía Deja de hacer cosas raras Si nos ponemos por esta zona Y abrimos aquí ¿Vale? Vamos a intentar abrir A ver si... Vale ahí está Ahí lo veis ¿Vale? Con este ángulo también Podéis estar protegidos Y matar a los que bajan de escalera Siempre y cuando bajen pegados a este lado Pero ahí veis Donde están impactando las balas Vamos a ir para allá Para que veáis un poco el ángulo Que tendrían esos enemigos No sé si podré saltar esto Ah pues sí mira Madre mía Pero bueno ya veis que si bajan por aquí Bueno verán esto roto Bajarán así con cuidado ¿Vale? Pero en el momento que quieran piquear para esta zona Como veis vosotros desde ahí arriba Les vais a pillar Así que es verdad que ellos desde aquí Pueden cortar Pero no se van a esperar que estéis ahí subido Es muy raro De hecho antes mirarán bidones Y como veis Si miras bidones Tapas ese ángulo Con lo cual vosotros vais a tener la ventaja Además de que les vais a ver los pies Antes de que ellos os puedan ver Lo que viene a ser La cabecita Porque es lo que se ve desde ahí Y luego además Este spot se puede yo creo que implementar todavía más La verdad es que ya os digo Me lo enseñó hace mucho Estoy aquí haciendo un poco de memoria De como lo hizo Y juraría Que si te colocabas aquí Y también abrías esto Vamos a abrir aquí Madre mía Es que el problema es que la MP5 Abre menos Vale vamos a abrir aquí Como podamos Ahí vamos a seguir abriendo A tope de power Vale si abrimos ahí También podemos obtener un ángulo Bastante bueno A lo que viene a ser La zona del túnel Pero ya os digo que Es que con la MP5 me voy a quedar sin malillas Estoy hasta por reiniciar La round Pero tampoco quiero alargar esto infinito A ver Bueno si abrís aquí Es que voy a tener que reiniciar Porque me voy a quedar sin malas Si abrís aquí Pues ya veréis que tenéis ángulo A lo que viene a ser el blue Mira voy a reiniciar la ronda Porque me he quedado sin malas Y os lo enseño Bueno chicos Estamos ahora en el mapa de frontera Y no os pongo el ángulo Que he dicho que iba a poner en chalet Porque resulta que he reiniciado la ronda He intentado hacerlo Y no hay ángulo Me lo he inventado No sé en qué momento Pensé que Julio me había enseñado El ángulo Pero no no Me lo he dividido a imaginar Él solo me enseñó Lo que viene a ser Lo que habéis visto Que da hacia garaje De coches y escalera Y ya está Ese spot solo vale para eso Ya os digo que mi neurona ha patinado Que hay veces que me patina Y ha dicho Oye que ahí había ángulo Y no No había ángulo Así que Mal por mi neurona Y ahora sí que sí Bien por este spot Que os voy a enseñar Que es de Nikon ¿Vale? Dejaré su Twitter en la descripción Ya que fue el que encontró este spot Pues hace ya más de un mes La verdad Lo subió por ahí por Twitter Y la verdad es que está muy potente Es muy bueno Se hizo muy famoso Porque lo han subido ya varios youtubers Pero sí que es verdad Que yo creo que de la comunidad hispana No lo ha subido nadie Así que vamos directamente A proceder a explicarlo De todas formas lo dicho Los agradecimientos a Nikon Que fue quien encontró este spot Bueno ¿Qué vamos a hacer chicos? Vamos a hacer muy sencillo Vamos a ponernos justamente aquí En esta zona de Pues en esta zona ¿no? De área de detención Vaya de aduanas Y aquí pues abriremos Un agujero por esta zona Como veis Da como una especie de habitación Que realmente no existe Como tal ¿no? Como que no se puede acceder a ella Dentro del juego Porque está detrás de unos monitores Entonces aquí pues Vamos a poner cámaras Voy a poner un par Para que os hagáis una idea A ver si puedo colocar una por aquí A ver Ahí No se me ha quedado corta Bueno no pasa nada Vamos a colocar un par de cámaras Y una vez que hayamos colocado las cámaras Que por cierto este spot En el torneo del otro día Lo visteis hacer Que lo hizo también Uno de los jugadores Que estaba jugando el torneo Que hice Así que bueno Habrá algunos que ya lo conozcáis Pero en el caso Una vez que hayamos colocado esas cámaras Tenemos que cargarnos Estos televisores Y como veis La cámara está ahí ¿vale? Da igual Bueno no da igual Lo ideal sería romper dos televisores No romperlos todos Pero bueno Yo los voy a romper todos Para que veáis el ángulo que hay Pero yo os digo Que cuantos menos televisores rompáis Mejor Una vez rotos Como podéis ver La cámara tiene un ángulo Esta no Porque esta es la que se ha quedado en el techo La cámara tiene un ángulo estupendo De toda esta sala Las dos que he puesto Cuanto más altas las pongáis Mejor Con una os vale por supuesto Pero ya veis que Está súper broken Es súper buena Porque podemos ver Lo que viene a ser toda la sala Sin ningún problema Y también pues se podría pinear A través de estas rejillas Pero bueno Yo en este caso no puedo Así que ahí lo tenéis Un spot brutal Descubierto por este chico Que también fue El que descubrió El rast este Que se podía hacer en Oregón Que subías a la furgoneta De la furgoneta Subías a un tejado Pues también lo descubrió este chico Y la verdad es que Que a veces Publica cosas bastante interesantes No suele Descubrir spots Pero cuando descubre alguno Pela Así que nada Aquí os lo he traído Ya os digo Muy Muy bueno Y vamos a pasar Con otro más Este va a ser chicos El último que enseñe Lo vi en la página web De The Rainbow Six Channel Que ya sabéis que ahí Muchas veces Extraigo los spots Así que bueno Los mejores siempre Pues intento Cogerlos Y los pongo aquí De todas formas También tendréis el link En la descripción Y nada Vamos con él Es un spot bastante bueno Entre comillas Ya que podemos quemar La primera carga De Ivana O de Thermite Que pongan en café Pues aquí En la hatch de arriba Entonces bueno Ya sabéis que esta hatch Se refuerza Siempre y cuando Defendamos la zona de trenes Y una vez reforzada Lo típico Es que entren por aquí arriba Vale Además generalmente Entran por estas ventanas Vale Por esta Por esta Y van directamente a la hatch Bueno Limpian un poco Con los drones Y demás Que vamos a hacer nosotros Chicos Para sorprenderlos Muy fácil Tenemos que traer a maestro Con escudo No se si se puede hacer Sin escudo Me he cojonado Porque os juro Me da la sensación De ver ahí a alguien Me he asustado Lo digo en serio Pero bueno No se si se puede hacer Sin escudo Creo que no Vale Porque no hay ninguna opción De subirse a esta zona Sin escudo Así que hay que hacerlo Con él Que vamos a hacer Pues colocaremos el escudo Más o menos a una altura Pues media Al lado de lo que viene a ser La papelera Y bueno Pues ahí en todo el medio Tampoco tiene mayor historia Lo Hay que colocarlo de tal forma Que no os deje saltar Pero prácticamente os deje saltar Lo coloquéis como lo coloquéis O sea que ya veis tú Que lo he colocado Pero que si vengo otra vez En otra ocasión Por aquí Y tengo que volver a colocar el escudo Pues con que lo coloquéis Más o menos por aquí Vale Entonces bueno Colocamos el escudo Saltamos Y como veis Nos subimos pues encima De esta zona Ahí está Teddy Vale Y cuando hayáis ubicado a Teddy Tan solo tenéis que poneros Encima de este mueble Por cierto aquí os podéis poner Para hacer spot Pero bueno Es un poco una chorradilla ¿No? El caso Y si nos ponemos aquí Habrá un momento Si nos cargamos la caja de Kleenex Por favor Vale Que nos podamos subir Encima de lo que viene a ser La taza del váter ¿No? Ahí veis que me quedo Pero mira Si suelto el joystick O el ratón o lo que sea Me caigo Entonces tenemos que Seguir avanzando hacia adelante Coger la torreta de maestro Y colocarla lo más alto Que podamos Una vez colocada la torreta Ya veis que queda Bastante disimulada Bastante escondida Y ahora Tenemos que hacer Un pequeño agujero Yo lo voy a hacer Bastante grande Para que os hagáis una idea Pero tendréis que hacer Un pequeño agujero Para que pueda disparar Ahí Entonces la idea Un poco es romper Por esta zona del cuadro Vamos a hacer Bueno vamos a hacer Un agujero nada más Para que os hagáis una idea Y aquí veis como La torreta da Justamente A la hatch Que hemos reforzado O sea una auténtica pasada Ahí veis que da Justamente aquí Me voy a poner encima Para que lo veáis Vale ahí estoy Entonces podemos romper Los pellets O el termite Con tan solo hacer Un agujero Y que van a ver los enemigos Cuando entren Pues muy sencillo Ellos entrarán Imaginaos que entran Y lo que van a ver Va a ser eso roto Y van a decir Vale ahí es posible Que haya alguien Quizás salgan así Un poco de wallbang Para intentar llevarse Alguna cabeza Pero van a ver Que está vacío Que ahí no hay nadie Pero nosotros Vamos a tener Nuestra torretilla escondida Además si ellos se acercan Para intentar buscar Si hay alguien En el agujero Como veis La torreta No se ve O sea Ni aunque me agache Si me tumbo Creo que ya sí Si me tumbo sí Pero si me tumbo Por ejemplo En esta zona Para buscar y demás Pues tampoco Voy a ver la torreta Porque está Super mega escondida O sea Es un escondite Muy bueno Para la torreta Así que nada Ahí lo tenéis Un spot también Muy interesante Espero que os haya Molado muchísimo Y nos vemos chicos En un próximo videito Machacad Ese botón de like Y suscribiros Por esto Si no estáis ¡Chao, chao! Chau, chao Chau, chao ¡Adiós!